Y ahí te va la chimenta En el antestado de Puebla voy a acampar un corrido Yo sé que todos recuerdan la desgracia de un amigo Se prepara un casamiento de la hija del presidente Año del 91, señores tengan presente Bajaron dos malhechores ya con alcohol en la sangre Por la segunda sección se hallaron al comandante Con sus armas lo amenazan Preguntando por Paulino Venimos por quien te dije, por Fidel, si hoy florentino ¡Gracias! ¡Gracias! Pero en la sección tercera sigue naciendo desorden Llegando si el comandante para ponernos en orden Están Leonardo y Francisco a registrar al de frente El de atrás era el más malo Hizo fuego de repente Cayó Leonardo primero y disparando al caer Matando a aquel delincuente cumpliendo con su deber Le hace un reconocimiento A Leonardo por su hazaña Mató un maleante afamado que el gobierno lo buscaba ¡Jajaja! ¡Oh! 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 ¡Jajaja! No 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 En Acatlán sucedió y jamás se olvidarían Las tres lindas señoritas como perdieron la vida En la forma en que murieron así no lo merecían Año del noventa y uno mes de julio ya corría Me imagino el dolor de esa madre que sufría Cuando Itzel bravo Santos fue encontrada ya sin vida A los pocos días de muerta Verónica fue raptada Su familia no dormía Por ella se preocupaban Deseaban con toda el alma Que ya tuvieran noticias Pero el 18 de agosto Cuando sucedió lo peor En el fondo de un barranco Allí encontraron a dos Que si hay algo desastroso Fue esa noche de terror Todo el pueblo de Acatlán Su poder lo que pasaba Hasta unos que iban de paso Veían gerente que lloraba En el patio del palacio Hay dos cuerpos en el agua Del principal asesino Verde ya no se supo nada Cuando pasó el primer crimen En Acatlán se paseaba Hasta se quedó a pensar Que la ley tenía comprada Quisiera aclararles todo Pero me lo han prohibido Donde quiera hay traidores Y se sienten ofendidos Saben donde hay de estas fieras Y hasta les cubren sus nidos De las tres que ya murieron Dios les guarde un buen lugar Verónica, Itzel y Eleazar En Acatlán siempre las recordarán Y de las tres que seände Un veintiuno de diciembre, como a las nueve cuarenta, llegó Lamartín al baile, solito y sin camioneta. Estaba alegre en el baile, él se estaba divirtiendo, cuando a su amigo golpeaban, fue corriendo a defenderlo. Se fueron en camioneta, los llevaban agachados, ellos tenían escopetas, Marcos iba desarmado. Se los llevaron al cerro, y ahí los atormentaron, como todos los cobardes, y después ya los mataron. Música Los hallaron en la loma, muertos a escopetazos, a Marcos en la cabeza, al otro en el pecho y brazo. Mataron a la Martina, que Dios lo tenga en el cielo, Marcos leal se llamaba, pues es su nombre completo. Así termina la historia, de un muchacho muy valiente, que nadie quedó conforme, como le dieron la muerte. Sus amigos y parientes, siempre lo tendrán presente, porque él se dio a querer, por ese gran don de gente. Por culpa de unos cobardes, murieron dos inocentes, uno era enamorado, valiente y con buena suerte. El otro era un chiquillo, apenas adolescente. Marcos había llegado del norte, de allá de Huayco, Texas. Se vino para Catán, donde encontrara su muerte. Música 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 Música